Bebé, eres una bebé hermosa. ¿Dónde está mi princesa? ¿Dónde se encuentra mi bebé? Mi querida Feliz, pastelito, despierta. Compré esto en el mercado, en mi camino de regreso. Mi hermosa Feliz, por favor, despierta. Las niñas necesitan su leche. Mis pobres niñas sufrirán sin su leche. Mis niñas se volverán anémicas a este paso. ¿Cómo puedes ser tan desobligada, hijo? Puso sus huevos y se fue esa gallina transgénica. Ay, mamá, ella es una madre de medio tiempo. Eso es lo que es, medio tiempo. Me ha obligado a años de paternidad en una sola semana. Es demasiado para mis nervios. Jamás había visto algo parecido antes. Yo me considero una mamá irresponsable. Pero mírala, está tan dormida ahí. ¡Princesa, princesa! La alumna se volvió la maestra. Y seguiremos quedándonos más con las niñas. No hemos podido pensar siquiera en un poco de caos en las últimas dos semanas. No hemos hecho ningún progreso en nuestros planes contra Lale. Esto es el colmo. Hemos descuidado nuestros planes malévolos. Somos la sombra de lo que éramos. Esto es una penitencia. No, no te desanimes, no te desanimes. Estas dos princesas, estas no son solo bebés, hijo. No son bebés, son criaturas que trenan vida. Son un tumor en el cuello, son una joroba en mi espalda. Eso es lo que tengo ahora. Ellas son como la asiática. ¿Sabes qué es esto? Son bebés que vienen a vengarse. No, hijo. Ellas son la llave que nos permitirá adquirir definitivamente el control de la compañía. Son nuestros bases. Escucha bien, ¿a quién crees que la abuela Ismet le confiará a la compañía después de la separación de Lale, yo no? ¿Y a quién se la confiará? La pobre mujer ya está perdiendo la memoria, mamá. Ya tengo dos bebés en mis brazos. Vamos a asumir que me entrega la compañía a mí. Ya no tengo más brazos para poder tomarla. Buenos días. Ay, buen día. Igualmente. Buenos días. Buen día. Mira, llegó la gran sultana. Nos ha honrado con su presencia. ¿Cómo estás, querida madre? ¿Extrañaste tu hogar tan acogedor, tu cama cómoda? ¿Extrañar? Eh, ¿extrañarla? ¿Cuál casa? ¿Qué debería extrañar de ella? Lo que digo es que antes de que te enfermaras, solías vivir aquí con nosotros. A eso me refiero. ¿Puedes recordarlo? Aunque sea un poco. Cuando te fuiste de aquí, de tu acogedor hogar, tu conciencia se alteró como nunca. Ah. 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 Lo recuerdo. Así es, así es. Así es. Ah. Ah. Ya me lo dijiste. Ayer también lo mencionaste. Así es. Sabía que lo recordaría. Siempre ha sido muy astuta. Ah. No. No puedo recordarlo. Lo siento mucho. No, Sultana. No te preocupes. No pasa nada. ¿Mi Phyllis está durmiendo? Ah. Phyllis, ella duerme. Siempre está durmiendo. Solo duerme como koala. Estas pequeñas, estas bellas niñas deberían estar dormidas. Pero en vez de eso, su madre es la que duerme. Solo duerme todo el día. Qué barbaridad. No digas eso. Déjala dormir. Acaba de dar a luz. No estoy seguro. No sé si necesita dormir o solo lo usa como excusa. Mis nervios están destrozados. No te preocupes. Ya despertará. ¿Acaso vuelo galletas horneadas? Increíble, Phyllis. Antes que cualquier cosa, debo revisar esto con urgencia. Deja. Querida Phyllis, mi pequeña. Iré a comer unas galletas y tomar un poco de té con mi querida nieta. Sé que les traerá algunas. No tardo. Solo míralas, qué hermosas. Sí, míralas. Son hermosas. Buenos días a todos. ¡Sadi! 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 Toma tus nietas, por favor. Ven por ellas un instante. ¡Sadi! Hijo, ahora tú eres el papá, padre, papi de la casa. Así que tú te harás cargo de las bebés a partir de ahora. Y yo mejor me iré a probar esas galletas que huelen muy bien. ¿De acuerdo? No agites mucho a las niñas. Puede que les sea un malestar. Por favor. Suena. Ah, es increíble. Ya basta. Ay, me voy a volver loca, Fikret. Ay, ¿por qué no suena el teléfono? Mi amor, tal vez aún no acaba el juicio. Ay, qué juicio. Ningún juicio puede ser tan largo. Entonces, a Onur se le olvidó avisarnos qué fue lo que pasó. Fikret, ya basta. Él jamás olvidaría avisarle a sus padres si ya está divorciado o no. Por favor, no digas esas cosas, Fikret. Te lo ruego que me dan náuseas. ¡Serife! Ay, ay, me siento tan inflamada. Necesito relajarme. Estoy muy tensa, no me siento bien, estoy mareada. ¡Serife! No. Ay. Ay, Serife. Tráeme un té de manzanilla, déjalo que hierva bien, porque necesito relacarme y sacar toda esta tensión. Por supuesto. Ay, Serife, que no se te olvide mi píldora sublingual. Escucha, querida, tal vez nosotros debemos llamarle. No puedes simplemente esperar a que suene. A veces tienes que marcar tu número y ya te adelantaste. ¿Qué pasa, mamá? Hola, hijo mío, soy Gildiz, tu madre. ¿Recuerdas? Te pido una disculpa, mamá, se me olvidó avisarles. No, para nada, ni lo menciones. Hoy no ha habido nada importante. Solo dime en qué terminó, hijo mío, qué sucedió. ¿Y se reconciliaron o ya firmaron los papeles de divorcio? No nos divorciamos, madre. ¿Qué? Ah, ¿y eso por qué? ¿Por qué no se divorciaron? ¿Arreglaron sus diferencias? ¿Vuelven a ser muy felices? Madre, tampoco nos reconciliamos. El juez no quiso. Ordenó que tomemos terapia de parejas antes del veredicto. ¡Qué bien! Ay, genial, qué alegría. Ay, quiero decir, en lo que sea mejor para ustedes y su familia, nos someteremos al noble veredicto de nuestro sistema de justicia. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos que obedecer la infalible balanza de la justicia, mi querido hijo. Esperemos que esto sea para tu bien, mi amor. Verás que sí, hijo. Por supuesto, aunque los dos estamos inconformes. Sí, bueno, hijo. Ay, no importa, tienen que ir con un terapeuta. Anda, no te detengo, hijo, date prisa. No pierdas el tiempo y busco no bueno, ¿de acuerdo? Tenga un buen día, mi amor. Fikret, lo escuchaste, ¿verdad? El juez no los divorció. Lo escuché, querida, lo escuché. Qué alegría. Ay, genial. Esta es una noticia interesante. Nos envió a ver a un terapeuta. Así es, querida. Me vas a matar un día de estos. Serife, olvida mi té de manzanilla. Tráenos alguna bebida que recupere nuestras energías y restablezca nuestro cuerpo. Alguna mezcla de jugos, tal vez. Un jugo de naranja recién exprimido con un toque de kiwi o unas fresas. Y duraznos. Ay, una vez que estén listos, tráenoslos y ponle una pequeña sombrilla como en las playas. Sí, señora Gildis. No te olvides de mi píldora, Serife. No se negociaron. Hola, Serife. Señora Betul, buen día. Buen día, Serife. Dime, ¿cuál es la novedad? ¿Tienes libertad de hablar? Tal vez escuchen la conversación. Te escucho. Le daré una información tan grande y jugosa. Anda, por favor, ya dímelo. El divorcio de Onur y Lale se pospuso de manera indefinida. ¿Qué? ¿Cómo que se pospuso? ¿Qué quiere decir que se pospuso? No se divorciaron. No se les permitió hacerlo. ¿Hola? Señora Bet... Señora Betul, ¿hola? Esto ya no es divertido. De verdad no lo es. Cuelga, cuelga. Eso no me complace. ¿Qué está pasando, Betul? ¿Estás bien? Es que no es justo. No puede ser. ¿Por qué? Así que justo. ¿Qué sucede, Betul? ¿Se te acabó la voz? Te volviste loca. ¿Estás bien? ¿Podrías, por favor, explicarme? ¿Cómo es que este matrimonio, este hogar, no se desmorona? No se divorciaron. Qué alegría que no pudieron hacerlo.